Número de inventario 13BH70143 Es un Peugeot tipo Panther modelo 2008 color blanco En la parte de adelante observamos que es La defensa está en buenas condiciones Juego de luces en buenas condiciones Cofre del motor en buenas condiciones Parabrisas en buenas condiciones Todo está en buenas condiciones en la parte de adelante Su llanta delantera está en buenas condiciones con su ring normal Puerta delantera en buenas condiciones La puerta corraliza en buenas condiciones Vidrios en buenas condiciones Su llanta trasera del lado derecho con ring normal en buenas condiciones Sus vidrios Los vidrios de atrás están en buenas condiciones La defensa está en buenas condiciones Las calabresas están en buenas condiciones Todo está en buenas condiciones en la parte de atrás Su llanta trasera del lado izquierdo está en buenas condiciones con ring normal La puerta delantera en buenas condiciones al igual que su vidrio Después retrovisor Su llanta delantera del lado izquierdo está en buenas condiciones Al igual que su rin normal En el interior sus elevadores son manuales en buenas condiciones Sus asientos delanteros están en buenas condiciones La bolsa de aire del volante está reventada Todo el tablero por dentro está en buenas condiciones Su palanca al piso Estereo CD En buenas condiciones Todo el techo por dentro está en buenas condiciones Luz interior en buenas condiciones Y el perro retrovisor en buenas condiciones Todo está en buenas condiciones en la parte de adelante En la parte de atrás Observamos una llanta de refacción dañada con rin normal El rin en buenas condiciones Pero la llanta está dañada No trajo gato, ni herramientas, ni llave Solamente la llanta dañada que trajo Puedo repetir, del lado del copilote Sus elevadores son manuales En buenas condiciones Y todo está en buenas condiciones en la parte de adentro En el interior del motor Su motor está en buenas condiciones Y pues completo Aquí observamos su batería Y su computadora Que se ven en buenas condiciones La bayoneta de aceite está marcando suficiente nivel de aceite La bayoneta de aceite Quiere decir que está en buenas condiciones su motor Aquí observamos que el filtro de aire está dañado Está quebrado El plástico Es lo único que está De lo demás está completo Y en buenas condiciones su motor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!